Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan argentinos? Sí, sí, soy yo. Falta poco y quería decirles algo. Fui yo el del palo en el último minuto contra Holanda en el 78. Fui yo el del travesaño contra Yugoslavia en el 90. Contra Brasil, obviamente, fui yo. ¿Alguna duda? Y hasta puede ser que haya sido mi mano. Ustedes dirán, ¿dónde estuviste contra Suecia y contra Alemania? ¿Qué va a hacer? El de abajo también juega. Pero no fui yo el que campeó contra los tres de naranja. No fui yo el de los reflejos increíbles, Dios mío. No fui yo el que metió este mágico zapatazo en el ángulo. Estas no fueron mis manos. No fui yo el que corrió 50 metros con la pelota. No fui yo el que los dejó ahí para siempre. No fui yo el del milagro. Recen, pidan, prometan, llenen los bares, las calles, las casas, las oficinas y amen a estos colores por sobre todas las cosas. Yo creo en ustedes. Quilmes, el sponsor de la selección argentina de fútbol. Quiero ver. Gracias.